Sancho, es de gente con poderes, según se mire, la verdad es que es muy divertido, ¿cómo se llama? Don Quijote de la Mancha, ¿don Quijote de qué? ¿Quién me ha nombrado? Yo soy Don Quijote de la Mancha, y este mi fiel es poderoso Sancho. Hola, yo soy Sancho. Por cierto, ¿no habrás visto, mi amada, Dulcinea? ¿A quién? ¡Va! ¡Dulcinea! 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 Pero si me dan los gritos, menudo escándalo. Amada señora, yo soy su fiel caballero, Don Quijote, y venga a rescatarla. ¿Descatarme? Pero si yo vivo estupendamente con mis dos amigas aquí en San Lucas. ¡En un pisito al lado de la playa! ¿Cómo? ¿Cómo? Así que nada, nada. De las horas no hay comienos uno de los dos sin abajo del guía, que está muy rico. Bueno, os dejo, que tengo que ir a clase de pilates. ¡Adiós! Pues ala, ya tenemos algo que hacer. Señora, ¿ya la podemos comprar bañadores? Señora, señora. ¡Espérenme, Don Quijote! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!